¿Qué me podría decir usted de esta cuestión del Skype para usted? ¿Cómo es más bien esto de la tecnología para usted? ¿Cómo le ha ayudado en su vida? Para mí bastante, bastante, porque prácticamente como yo lo comenté una vez a Diana, yo con el, bueno al principio el correo electrónico, que es lo primerito que aprendí, era como trasladarme a otra parte del mundo, ¿no? Técnico contacto con otras personas, y esto me ha ayudado incluso para yo también poder aprender pidiéndole ayudas a las personas de otras partes, ¿no? Ha sido difícil, pero bonita, bonita porque yo nunca me imaginé que iba, a poder utilizar la computadora, yo recuerdo cuando en la escuela aprendí a utilizar la máquina de escribir tradicional, decían que esa era la única herramienta de comunicación que podían utilizar los ciegos con los videntes, pero después cuando vi la computadora y el JOS, que es el lector de pantalla, me di cuenta que esa máquina ya pasó, pasó a la historia. O sea, sirve en algún caso de emergencia, en la casa, por ejemplo, cuando uno va a salir y va a dejar una nota, el que no sabe escribir con la pluma, coge la máquina, escribe en una hojita y la deja ahí, sobre la mesa para cuando alguien vea. Pero cuando se trata de hacer deberes, o mandar cartas, o cosas así, pues ahora se utiliza la computadora y por ende las redes sociales. Entonces para mí fue algo difícil, pero a la vez increíble, porque nunca imaginé que una persona ciega iba a poder acceder a tanta tecnología. Bueno, los avances que han habido con nosotros, que tenemos una discapacidad visual, son bastante importantes para cada uno de nosotros, especialmente haber accesado a la tecnología y manejar un computador, para nosotros fue algo muy gratificante haberlo aprendido, específicamente apoyados con el lector de pantalla, que es el JOS, para nosotros. Aunque hay algunos programas que nos ayudan, lectores de pantalla, pero el que más nos hemos acoplado es con el JOS, es el que mejor está de todos los demás programas. Con la computadora, con las, hoy en día con las tecnologías que existen, es muy importante para las personas no videntes que estas herramientas existan, que ayudan al crecimiento, ayudan al crecimiento, al conocimiento de las personas con discapacidad visual. A mí en lo particular me ha ayudado muchísimo. No me imaginaba que, a pesar de no ver, podíamos comunicarnos a través de una computadora, comunicarnos con otras personas. Es algo increíble que doy gracias a aquellas personas que crearon estos programas accesibles para las personas no videntes. Luchen, que luchen y que traten de superar cada problema, que no se dejen vencer como algunos, porque hay algunos que sí, sí es verdad que se han retirado de los estudios, no sé por qué, pero a los que quieren seguir, pues que sigan estudiando y que hagan lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.